La comunidad del bosque es el ejemplo perfecto del cambio climático. Al menos 50 familias han sido reubicadas porque el mar se tragó sus casas. Otras 13 familias resisten hasta el último. Creo que es el último clavo del ataúd. Estamos viviendo los últimos capítulos en el bosque porque la verdad es espantoso lo que se vivió este año. Y no creo que ahorita en 2024 podamos sostener un norte, ni siquiera una tormenta, un huracán. Esta que acabó de pasar, hubo marejada y el mar se acercó más. De ahí caminaba uno porque estaba el kinder. Y caminaba más para allá y había una calle que entraba así. De esa calle caminabas y llegabas hasta la otra esquina de donde estaba la otra hilera de calle. Este es su tercera casa. Sí, este es mi tercera casa. La imagen aérea ayuda a explicar la erosión que ha provocado el aumento de los niveles del mar. La sociedad geológica mexicana estima que el Golfo de México ha devorado la mitad de la superficie de la barra del bosque en un lapso de ocho años. El bosque es la punta del iceberg. El mar se está comiendo a Tabasco. A 118 kilómetros del bosque se ubica la barra de Tupilco. Aquí el viejo faro que debía guiar a los navíos por las noches se vino abajo. No es que la gente haya invadido las playas o la zona que pertenecía al mar. Realmente ha ido creciendo y va cambiando. Les voy a mostrar aquí. Estas son palmeras que estaban dentro de la zona y el mar las ha desnudado sus raíces. El camino de la costa de Tabasco está hecho pedazos. Siete tramos de carretera han desaparecido. Así que para avanzar hay que pagar peaje. Diez pesos por cada predio privado que uno cruce. La quinta parada. Mi jefe, buena tarde, gracias. Esta es la quinta caseta que pasamos por la bahía. El alacrán es una de las playas más devastadas por el aumento del mar. Los científicos calculan que el Golfo de México ha tardado tan solo ocho años en devorarse 127 metros de tierra entre playas, pastizales y manglares. Santos Magallanes promete repetir la extinción del bosque. Por más que colocan costales para evitar las olas, el mar avanza a cinco metros por año. De hecho, desde ya tiene tiempo, la casa se había querido derrumbar. Como pueden ver ahí, con mi suegro hicimos unas protecciones. Y el problema es que si de ahí no hacen nada, todo esto se va yendo. Y pues, a lo mejor en el futuro, pegue el mar con la laguna. De pie han quedado unos cilindros de bloque. Eran los pozos de agua de las casas. La arena que los cubría se la llevó el mar. Ya no sabe qué da más pena, si la cantidad de gente que perdió su casa o la cantidad de basura que hay vertida a lo largo de toda la playa de este pueblo que se llama Sánchez Magallanes. La erosión de la costa, la subida de los niveles del mar, ha dejado en Tabasco sus primeros desplazados por el cambio climático. De hecho, se estima que unas 76 mil personas habitan zonas que serán devoradas por el mar en los próximos años. Yo siempre decía, cuando escuchaba cambio climático o escuchaba yo este calentamiento global, yo decía, ah, pues que se cuiden los que viven en la Ciudad de México. ¡Tanto humo se va a ahogar! Pero no me acordaba que yo tenía el Golfo de México aquí, al pie de mí. O sea, eso yo nunca lo preví. Ni la comunidad nunca lo previo, sino nosotros no hubiéramos construido en este lugar. Jamás. Imágenes José María Cervera, Yo soy Nacho Núñez, Fuerza Informativa Azteca.